Tatiana Agudelo es una quindiana que ha logrado un importante triunfo al ganar el certamen de belleza Universal Queen International en la categoría señora joven. Bueno, me considero una mujer muy sociable, muy extrovertida, me gusta mucho la moda, el modelaje, me apasionan los reinados, pero también tengo mi otra faceta de muy divertida, de una mujer súper exploradora, con ganas de conocer cada día, entonces estoy muy feliz de pertenecer a esta familia y de ser la persona que soy hoy en día. Tatiana es mamá y administradora de empresas, su victoria es el resultado de una larga preparación, que incluye oratoria, pasarela y diversos cursos esenciales para competir en este tipo de certámenes. Había participado anteriormente en Miss Universe King Dio, Miss Universe King Dio no gané, pero quedé como princesa en el top, fue una experiencia espectacular como mujer y como madre, quien tuvo que ver mucho con mi preparación, en la escuela Eduard Giraldo Models, mi preparador, manager y director departamental Eduard fue quien me preparó. Empezamos como en un proceso para poder tener como este logro y esta mujer que soy ahora, también acá pertenezco a Casa de Reinas y Escuela de Modelos Eduard Giraldo Models, entonces fue una experiencia muy bonita, con mucha preparatoria, con mucho amor, con mucha disciplina y gracias a Dios se pudo obtener este logro tan importante en mi vida, para mí, para el Quintío y para Colombia. Su dedicación y esfuerzo no solo la llevaron a obtener la corona, sino que también demuestran su compromiso y pasión por alcanzar sus metas. Nuestra agencia encontrarás desde las chicas a aprender a caminar, oratoria, expresión corporal, hemos tenido ya coronas nacionales, coronas internacionales, preparamos a las niñas a sentirse más seguras para poder presentarse en estos reinados. Este triunfo no solo es un orgullo para ella y su familia, sino también para todo el Quintío y agencia de modelaje, la cual se posiciona como una de las mejores de la región. Este logro celebra su destacada participación en el escenario internacional.